Una muestra de la evolución y empleo de este material es la propuesta de la más reciente exposición del Museo de las Artes. Con la declaratoria del 2022 como Año Internacional del Vidrio por parte de la ONU, se visibiliza su importancia científica, ambiental y cultural dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hemos abierto esta exposición precisamente como material principal del vidrio porque ha servido como iniciativa para enaltecer esta fecha. Nosotros vamos a tener la exposición abierta toda esta semana para el público abierto, donde ellos van a poder presenciar diferentes piezas manufacturadas por diferentes artistas con el objetivo de embellecer el hogar. Tenemos como objetivo utilizar este material, que es el vidrio, como un material inorgánico, por su fácil tratamiento para moldearlo y se utiliza por su difícil descomposición. El proyecto de energías limpias y renovables de Cienfuegos propone a todos un acercamiento a este mundo. La exposición y los encuentros teóricos son el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones. Es un proyecto que va dirigido a fortalecer las capacidades municipales en la eficiencia energética y en el uso de las fuentes renovables de la energía. Y lo que busca es promover desde la cultura, desde el conocimiento, desde el talento humano, todos los usos que en este caso tiene este material noble como lo es el vidrio. O sea, no solo para el uso de las fuentes renovables de la energía, sino para un grupo de utilidades desde un trabajo de artesanía, que es lo que en resumen quisimos destacar acá. Ha sido un trabajo colaborativo entre la dirección del museo y el proyecto. O sea, en este caso estamos hablando del gobierno, pero también estamos hablando de la universidad. Las piezas expuestas son fruto de la labor de artesanos comunitarios que proponen la reutilización de los frascos de vidrio a partir del empleo de varias técnicas como el grabado, desbaste y biselado. Alien Armas Enríquez, Notisur.